Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras, en este caso el partido del Real Madrid contra el Villarreal aquí en el estadio Santiago Bernabéu, dale al like, disfruta y suscríbete, vamos a ver primero los exteriores y luego cuando accedamos vamos a ver si han avanzado en el interior, así que vamos a ver, porque lo estoy diciendo a la gente que baja un poquito el volumen porque se escuchan mucho las conversaciones, pero no me hacen caso, más que nada por los vecinos, venga, vente conmigo Bueno, pues ya lo sabéis, mucha afluencia de gente, muchas personas que vienen al partido, hola y muchos más que encima hoy sábado aprovechan a venir con sus hijos, sus nietos, porque es por la noche y apetece venir a Madrid antes de que venga el frío, pues venimos a un Real Madrid Valladolid subimos al dispositivo, ya sabéis que toda esta zona aprovechan para cerrarla, aquí acopio de material de todos esos trabajos que están ejecutando justo ahí enfrente esa zona donde ahora mismo tenemos una lona y que ahí están empezando a rinconar las losas y por supuesto a cerrar todo ese nuevo acceso donde antes estaba la antigua tienda oficial del Real Madrid aquí en la avenida de Concha Espina, en el fondo sur también hemos visto en los últimos días unas nuevas animaciones en estas pantallas depende del partido, pues así muestran un escudo u otro en este caso hoy, como digo, jornada número 9, Real Madrid-Villarreal ahí lo tenéis, venga, vamos a dar una vueltecita fondo sur, lateral oeste, fondo norte, lateral este vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y hemos encendido la fachada antes de entrar y si no, pues accedemos directamente al interior mira que bonito, el cielo de Madrid este es el momento exacto en el que abren las puertas los aficionados ya están entrando, en este caso por la esquina de la Torre B también exceso habitual al Tour Bernabéu justo esta parte interna de la Torre B y bueno, pues veníos conmigo dadme la manita si queréis, no me importa para dar la vuelta al mejor estadio del mundo visitando, visualizando las obras que van realizando a día de hoy, que mucha gente, lo dicho se piensa que las obras ya están acabadas pero no, no están acabadas y más con la incursión de los trabajos en el lateral este con la iluminación que hemos visto y que vimos aquí en el canal como exclusiva iluminando la fachada aquí tenéis, bueno, pues los trabajos del parking también sabéis que han sido denunciados los trabajos del parking tenemos en el estadio denunciados los cánticos bueno, el ruido el sonido tenemos denunciados los puestos en los aledaños historia viva del Real Madrid y de los partidos también los tenemos denunciados tenemos denunciado pues prácticamente todo en el estadio Santiago Bernabéu todo por los vecinos sí a los vecinos ya que pues les molesta hasta incluso que pase una mosca por al lado y ya no solamente eso sino que también les molesta que se haga un nuevo parking que por supuesto se iban a beneficiar también ellos pero bueno también se han quejado también han denunciado y ha sido firme la sentencia de momento provisional porque han paralizado de momento las obras de construcción del nuevo parking vamos a echar un vistazo igualmente aprovechando que hoy podemos pasar por toda esta zona para que estoy saltando para ver todo lo que va ocurriendo pero sobre todo bueno pues en esta parte ya lo conocéis hemos visto en los últimos días como hormigonaba en esta parte superior esta zona del techo el futuro techo del nuevo parking subterráneo que tendrá el estadio Santiago Bernabéu en la zona de Castellana seguimos avanzando lo dicho la gente ya accede al interior no os preocupéis que nosotros vamos a acceder en unos minutos mientras tanto pues vamos a ir visualizando lo que va ocurriendo es muy importante sacar estas imágenes porque lunes, martes, miércoles, jueves, viernes los días que venimos a grabar habitualmente pues no podemos ver lo que a día de hoy sí podemos ver ¿os acordáis cuando pasábamos por este lugar y veíamos cómo trabajaban en el interior del lateral oeste? cuando estaban metiendo la viga museo bueno, bueno, bueno es increíble todo lo que hemos visto aquí en el canal y lo que queda y lo que queda porque como ya dije aquí tengo un proyecto que estoy ejecutando ahora mismo que la verdad que bueno pues estoy un poco entretenido en ese sentido tengo muchos frentes abiertos pero voy a intentar a un 99% no dejar estos avances y este contenido porque es muy importante hay mucha gente que me ve mucha gente que lo agradece y por supuesto mucha gente que consume estos vídeos muchísima véase por ejemplo el vídeo de la fachada la exclusiva que vimos en 4K calidad 4K de la iluminación de la fachada que tiene más de 130.000 visitas o vistas como por ejemplo dicen en LATAM Latinoamérica más de 130.000 visitas que tiene el vídeo de la exclusiva una auténtica pasada que por cierto si no lo has visto estás a tiempo en 4K calidad 4K nos asomamos también por aquí podemos ver el acopio de material cerralla contenedores tablones vallas lo tenemos en oferta todo está en oferta quieres algo pues no te lo puedes llevar porque no se puede vender bueno habrá que hablar con la empresa que corresponda y ahí ya pues negocias con ellos bueno aquí ya después de haber colocado y derramado por así decir toda esta tierra compactada han aprovechado ya a copiar perdón y a almacenar toda la maquinaria aquí lo tenéis toda la maquinaria justo en frente de la torre C esta parte de aquí el techo hormigonado la tierra compactada y nosotros que seguimos avanzando deja el like y suscríbete ya lo hemos dicho muchas veces pero nunca está de más decirlo una vez más one more time a partir de aquí esta parte esta línea imaginaria que estoy mostrando hacia la parte del fondo norte ya está el suelo configurado de la nueva acera y a partir de aquí hacia la izquierda es donde tienen que seguir trabajando pero de momento no lo pueden hacer porque están activas las obras tras del nuevo parking así que cuando terminen de ya trabajar en toda esta zona y que sea una zona una parte abierta para poder seguir trabajando en este caso en la remodelación del suelo de Castellana tenemos a Neymar es Neymar bueno pues es Neymar es brutal es igual en cuanto terminen todos esos trabajos pues procederán a remodelar todo este suelo de Castellana que de momento no se puede como digo por las obras del nuevo parking seguimos avanzando hoy pues un poco más difícil ¿no? nos lo ponen muy pero que muy difícil hoy día de partido en comparación a los días habituales los días de diario que venimos aquí a grabar pantallas encendidas las nuevas numeraciones las nuevas animaciones que por fin ya vemos plasmadas en las pantallas de las puertas ¿os acordáis no? que antes había rótulos y quiero enseñaros una cosita del fondo norte una novedad inquietante y perturbante fresquito muy rico porque la concesión de Arzabal ha abierto sus puertas al público no sí bueno al público pero es un espacio VIP así que vamos por allá vais a ver cómo acceden al restaurante así que por fin hoy 5 de octubre del 2024 bueno hoy 6 de octubre del 2024 estaréis viendo el vídeo por fin abre sus puertas el restaurante Arzabal en este caso de momento limitado para personas VIP pero mira ahí lo tenéis tenemos auxiliares tenemos personal que te informa de cómo llegar de cómo acceder al mismo y lo que no veo encendido es las propias letras de de esta concesión de Arzabal que están apagadas pero bueno aquí podéis ver vigilantes podéis ver auxiliares y todo abierto al menos esa puerta nada más para que accedan los que hayan contratado el espacio VIP aquí en el espacio restaurante Arzabal poco más que decir por aquí solo espero tu like y tu suscripción si soy pesado no sé pero es totalmente gratuito por eso soy pesado si tuvieses que pagar por dar el like y por suscribirte no te no sería tan pesado ni te lo repetiría tantas veces pero yo simplemente quiero que mi canal suba como la espuma y bueno si es gratis yo por ejemplo cuando veo un plan en internet gratuito siempre me apunto soy el primero que me apunto entonces por qué no dejar el like y suscribirte de forma gratuita no haces daño a nadie aunque me odies a lo mejor te vas a sentir mejor si si está claro que no puedes contentar ni caer bien a todo el mundo está claro pero bueno si dejas el like y cierras los ojos tampoco pues pasa nada y estos son los aficionados del Villarreal que van a acceder como ya sabéis por la esquina de la Torre D también os digo que días de partido los mismos días de partido tened cuidado por si queréis pasar por Padre Damián que es esta de aquí porque en un momento oportuno en un momento concreto de la tarde justo cuando pues falta media hora más o menos para que vengan ambos buses de ambos equipos pues cierran toda esta parte para que nadie pueda acceder si lo mismo que sucedía hace un año y hace dos años así que más que nada por recomendación para que no os llegue de sorpresa esta información cuando vengáis aquí así que para que lo sepáis bueno estamos ya en el lateral este no sé pero a lo mejor hoy se estaba diciendo a Maribel pero dice que no que ya cree que no hoy día de partido que ya sabéis que iluminan o al menos se encienden todas las luces en el interior aprovechan para hacer las pruebas en la fachada este ya sabéis que durante toda esta semana han estado realizando pruebas por la tarde noche más bien noche un día lo pillamos por la tarde noche porque estaba el día encapotado el cielo encapotado y se veía bastante bien si encendías el dispositivo LED pero por lo general han hecho pruebas por la noche y lo dicho hoy es un día perfecto para poder realizar las pruebas porque tú lo que quieres es disimular el interior desde el exterior cuando la cámara de la liga o la cámara de la Champions el dron que visualiza y graba el estadio en lo alto pues se puede haber ya totalmente solventado subsanado y arreglado el error error entre comillas entiéndanme de ver el interior desde el exterior al menos ver muchísima luz en el interior y que no se visualice correctamente la fachada pero bueno nosotros seguimos avanzando y no sé en qué momento podremos ver si hacen pruebas o no pero bueno hoy ya en estos precisos instantes hasta incluso ya estamos casi de noche ahora mismo si lo encienden tampoco pasa nada se vería perfectamente y ahí veis el lugar que estoy comentando de momento pues está apagado pero claro hoy sábado a lo mejor pues libran descansan pero dicho es que sigo pensando que hoy día de partido es cuando mejor pueden quedar esas pruebas cuando hoy realmente puedes probar todos estos trabajos la iluminación de la fachada ¿no? es lo que creo además los postes multifocales de la plaza de Sagrados Corazones aún no los han encendido así que y bueno este morado este contorno morado del palco de honor de las pantallas ya lo vimos en su día hace una semana o así aquí en el canal así que puede ser que hoy enciendan los postes multifocales como la foto que subí el otro día que vimos de la plaza de Sagrados Corazones iluminada de color morado ya sabéis los colores típicos del Real Madrid el color morado y el blanco así que y voy a asomarme por aquí luego vamos a entrar y lo vamos a ver mucho mejor pero no 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 el escudo y las mamparas translúcidas no están encendidas así que hoy no vamos a tener suerte de todas formas no os preocupéis que ahora accedemos al interior y lo vemos desde ahí venga vamos para adentro bueno pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu sé que no queréis ver mi cara pero igualmente la enseño para que sepáis quién soy empezamos con el recorrido en el interior mirad cómo han avanzado cómo están avanzando con el pan helado en esta estructura de las galerías más cercanas a la fachada del lateral este ahí veis cómo están colocando el esqueleto metálico metálico porque lo digo yo me imagino que será metálico y luego ya dentro de muy poquito porque si han colocado este material es porque dentro de muy poquito empezarán a colocar este de aquí Glass Rock todo este material que ya están prácticamente terminando en este lugar excepto el techo obviamente el techo todavía falta pero ahí podéis ver cómo la parte superior de esta pared han ido colocando todo este material son las terminaciones finales más luego este es el color definitivo este de aquí así que todo esto es lo que van a replicar tanto en esa parte de ahí como en las paredes eso que hemos visto también en la zona del fondo norte de momento aquí han quitado esa estructura que se veía como prueba que estaba justo aquí porque van a empezar a colocar las estructuras metálicas que ya han colocado como decía antes en este lugar así que venga seguimos accediendo aquí mira todas las cuentas que hacen lo importante que es saber matemáticas otro día más que accedemos al interior mirad como poco a poco van completando todos los acabados en este lugar aquí en el suelo que también han dado con un nuevo material imagino que pulirán toda esta zona y a la izquierda seguirán con todo el panelado como tienen que hacer en toda la superficie vertical que hemos visto hasta ahora subimos a ver si con un poquito de suerte nos encienden el escudo pero no creo que sea el momento la verdad porque se lo hacen los días de diario este es el sector que vemos habitualmente en los días diarios en los días que solemos grabar donde han quitado han retirado la red anticaída así que es porque han acabado ya con los remates en los pilares esos pilares que están justo aquí este creo que fue el primero que acabaron dando ese color gris oscuro luego continuaron con este que han dejado esos conductos fuera para dar alimentación a algún tipo de farola o algún foco que puedan colocar aquí todo totalmente pintado color gris oscuro y también estaban trabajando ahora lo veremos no os preocupéis don't worry and be happy en otro de los más cercanos a la torre y bueno pues como podéis ver aquí han tapado el escudo que es lo que suelen hacer cada partido y lo que hemos visto en los últimos días es como se encendía toda esta parte es decir todas estas mampanas traslúcidas que veis aquí son mamparas que están iluminadas mamparas hola que tal familia de cádiz ole 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 bueno pues nada seguimos que la vida no para la vida no para el tiempo tampoco ahí podéis ver todas las mamparas colocadas estratégicamente para dar iluminación a esta zona hoy la veis muy apagada hoy la veis muy oscura pero en su día esto lo iluminarán será todo muy pero que muy bonito ahí justo detrás de ese plástico negro está colocado en ese lugar está el escudo del Real Madrid por si no lo sabíais pero bueno ahí podéis ver la silueta del escudo ahí podemos ver un pequeño sector pero bueno si no lo sabíais es la primera vez que veis estos vídeos tenemos otros aquí subidos en el canal visualizando el escudo del Real Madrid hasta hace un mes o así que no lo tapaban y de veces que vieron que yo lo subía a mi canal y desde entonces los días de partido pues lo cierran y lo tapan para que en su día el día que proceda pues sea una sorpresa pero bueno lo vemos a diario vemos como iluminan las mamparas traslúcidas así que cuando lo hagan pues no será tan atractivo no será una sorpresa como tal pero si será muy bonito ver el encendido de toda esta parte vertical de la parte interna del lateral este que por cierto ahí podéis ver más medidas esas medidas que se convertirán en estructuras metálicas más los acabados finales esos que hemos visto también y que estamos viendo sobre todo con más evolución en el fondo norte dejamos esta imagen subimos otro nivel vamos a ver más cositas venga vente conmigo como decía otra de las zonas donde están trabajando aquí en el lateral este es esta parte de aquí podéis ver andamiaje podéis ver muchos andamios plataformas indicio clarísimo de que están trabajando en esta parte ahí podéis ver los acabados donde aún no han pintado esos paneles de pladur que dentro de poquito empezarán a ser pintados para llevar a cabo pues este acabado este gris oscuro que predomina en las galerías internas del estadio Santiago Bernabéu aquí a la izquierda perdón a la derecha esta parte de aquí que son mamparas que veremos a ver si se iluminan como en la parte central venga seguimos seguimos visitando diferentes zonas galerías internas en este caso del lateral este siempre es muy importante sacarlo porque tienen que seguir avanzando es verdad que aquí en el lateral este pues han avanzado sobre todo lo vimos en los primeros partidos de la temporada pero es muy importante sacarlo cada vez que venimos para ver si vemos novedades porque esto nunca acaba los antimadriguistas se piensan que esto está acabado pero no y ojo y ojo porque mirad lo que estamos viendo en la zona del Skywalk están las luces encendidas los focos de color morado de la parte de las viseras del Skywalk del paseo 360 grados mirad vamos a subir la mirada y mirad la zona del paseo 360 grados como está encendida y ojito porque puede ser que la fachada hayan encendido con esos dispositivos que hemos visto esta semana que encendían para iluminar la misma mirad rodeando todo el estadio Santiago Bernabéu esos focos esa iluminación que tendrá me imagino que será cambiante ¿no? que se tendrá diferentes colores pero ahí podéis ver toda la pasarela 360 grados con ese color morado típico del Real Madrid ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu hoy Real Madrid Villarreal jornada número 9 vamos a seguir visitando nuevas zonas bueno se sigue notando la megafonía que la han bajado se nota muchísimo que la han bajado antes me acuerdo que la música que había previa al partido está más alta que en estos últimos partidos bueno aquí los palcos que también muchos jugadores aprovechan a utilizar sobre todo los lesionados o los sancionados así que imagino que por aquí está Álava imagino que también Militao porque vino de una lesión no sé si a lo mejor va a estar en el banquillo pero bueno los jugadores del Real Madrid aprovechan a colocarse en estos palcos porque no están comunicados con las galerías en esta parte de aquí no están comunicados así que pues a la hora de que acabe la primera parte o el partido no tienen el momento incómodo de que todos los aficionados vayan a acosarle así que bueno aquí podéis ver las galerías internas del fondo sur que falta muchísimo trabajo ahí al fondo vamos a ver si hay alguna novedad pero sobre todo ya sabéis que esta parte del espacio Mao ha sido abierta sobre todo para los días de partido los días normales los días corrientes como por ejemplo los días que venimos a grabar pues no está abierto todavía pero yo creo que los partidos se aprovechan para abrirlo y sí efectivamente ahí tenemos comida una camarera así que hoy también está abierto hay otra concesión imagino que provisional así que vamos a ir visualizando todas estas galerías del fondo sur del estadio Santiago Bernabéu una de las zonas donde no han metido tanta mano como por ejemplo en el lado contrario en la zona del fondo norte que en la zona del fondo norte muchos espacios ya están prácticamente terminados con la iluminación correspondiente con la pintura correspondiente y aquí lo que digo todo pero que todo lo contrario mirad hasta incluso vemos servicios portátiles todavía provisionales obviamente colocados más luego en esa parte de allí más todavía está la facha encendida pero no es el reflejo siempre me pasa lo mismo es el reflejo de las pantallas de las puertas de acceso ahí podéis ver los servicios portátiles que siguen operativos en esta zona del estadio porque como digo falta mucho por terminar falta mucho por realizar en esta parte de aquí muchísimo demasiado diría yo pero bueno poco a poco Roma no se construyó en un día o al menos eso he escuchado yo es un refrán típico pero que viene muy bien para lo que estamos viendo aquí bajamos estas escaleras y desembocamos en la antigua salida del Tour Bernabéu que la entrada era de allí hacia acá y luego la salida era hacia acá hacia la tienda que obviamente ya a día de hoy no está la tienda que la tienda estaba justo por aquí pero bueno aquí tenéis la parte de tribuna vamos a asomarnos para ver cómo están los accesos en este lugar aquí pues la verdad que hay que trabajar también un montón y vamos a ir queremos visitar hoy a ver si nos da tiempo la parte de la nueva concesión restaurante Arzabal y también vamos a ver si desde aquí podemos ver los trabajos que han hecho han ejecutado la parte del techo de tribuna porque en tribuna a ver si desde aquí podemos ir sí por aquí podemos venir acceso VIP me imagino que esto será el espacio Mau porque coincide perfectamente con y ojo los acabados que hay en esta parte fijaos mira aquí a la izquierda todo plateado todo soldado de momento todo pues prácticamente como el principio de la obra pero es que si nos fijamos aquí a la derecha mirad los acabados finales con la nueva iluminación la pintura que han dado impregnado en el techo fíjate es por eso que hemos visto trabajos en este lugar porque claro tienen que darse los acabados en este lugar fijaos que bonito fijaos que bonito el negro la verdad que pega muy bien con el contraste del azul navy de los asientos y el blanco que se ha también en muchos espacios y muchas zonas del estadio pero eso es por ejemplo todos los trabajos que hemos visto en los últimos días aquí es lo que han replicado de lo que han hecho al otro lado es decir al otro lado del palco presidencial que el palco presidencial está donde la camiseta del número 9 de Kylian Mbappé pues ahí mira han hecho lo mismo es decir lo que han hecho es trabajar en el techo imagino que instalar repetidores pintura negra y diferentes acabados que auténtica pasada bueno para que os hagáis una idea no sé si lo he dicho pero bueno estamos en la zona de tribuna del fondo sur gran animación con el lateral este aquí a la derecha está el palco presidencial vamos a rodear todo el estadio y a cruzarnos con el restaurante Arzabal vamos a hacer una entrada brutal épica pero bueno está haciendo una foto vamos a esperar un segundo ya sabéis que lo que pienso de tribuna es que no se ve el videomarcador es una zona muy atractiva que se ve muy bien en el partido pero el videomarcador no se ve nada de nada bueno depende de la zona donde estés si esta es la primera fila si se ve el videomarcador pero si estás justo detrás no se ve nada de nada pero bueno entrada épica dale like suscríbete ahí podemos ver cubierta completamente cerrada y que marcador encendido partidazo en el día de hoy espero que lo disfrutéis os lo hayáis disfrutado más bien porque este vídeo lo subí después y seguimos viendo cositas lo bueno de tribuna que comunica con todos los espacios todos los fondos con los laterales lo que pasa es que claro el lateral este pues entre el palco presidencial el restaurante puerta 57 y este que acabamos de observar ahora pues es prácticamente imposible visitar esas zonas pero bueno aquí sector 222 aquí podéis ver los ladrillos que he ido colocando para cerrar toda esta parte y aquí a la izquierda veréis pues todos los trabajos que están ejecutando en la nueva tienda oficial bueno perdón en la antigua tienda oficial que estaba ubicada aquí en el estadio Santiago Bernabéu zonas que aún falta por trabajar muchísimo pero sobre todo esta parte de ahí que hemos visto ahora que es la que han hormigonado en estos últimos días y que han ido cerrando como podéis ver esto es lo que da el exterior todos estos ladrillos son los que hemos visto desde el exterior que han ido cerrando como que digo en estos últimos días aquí avanzamos ya estamos entrando prácticamente en el lateral oeste este lateral oeste que bueno pues no tiene muchos cambios sobre todo lo que vimos al principio es la construcción de esos palcos en la parte central ahora lo veremos así que seguimos aquí imagino que en la tribuna del lateral oeste se tienen que llevar a cabo todos los acabados porque mirad como está todo todo muy gris todo muy como de obra aquí en la izquierda más espacios VIP la gente que aprovecha pues a comerse un pisco labis un perrito caliente una hamburguesa antes de los partidos ya sabéis que en este lugar y en la parte central son zonas VIP y bueno pues la verdad que cogería unas pipas algunas patatas fritas pero a ver si puedo acceder por aquí pero no creo ¿no? ah bueno uy madre mía que pasada lo que ha cambiado todo esto lo que ha cambiado todo esto que auténtica pasada wow que locura que auténtica pasada tío bueno me he quedado flipado porque es verdad que creo que lo he visto desde fuera he visto desde fuera la colocación de toda esa cartelería azul esos acabados la zona VIP que hemos pasado ahora pero nunca había pasado como he pasado ahora y es una auténtica pasada mirad el lateral oeste y el fondo norte son los más avanzados y ahora mismo y ahora mismo se ve perfectamente el contraste de un lado y otro así es como va a quedar el nuevo Bernabéu con estos focos en el techo el panelado que para la persona que esté viendo este vídeo por primera vez o este canal por primera vez el panelado que hemos visto al principio del vídeo es esto de aquí es lo que envuelve toda la pared del interior del Santiago Bernabéu y que aquí como podéis ver ya han colocado y que irán colocando a lo largo de estas semanas estos meses a saber a saber la verdad pero bueno lo importante es que vayamos viendo los acabados fluir que vayamos viendo los acabados pues progresar estamos ya en el estamos en el fondo norte ya eh al final me pongo a hablar me pongo a grabar y ya no sé por dónde voy bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar enseñando la nueva concesión en este caso el restaurante Arzabal del fondo norte que ya está abierto aquí lo podéis ver restaurante abierto pero solamente es un espacio VIP hoy por fin contra el Villarreal se ha abierto ya este espacio VIP este restaurante Arzabal uno de los nuevos restaurantes que tendrá el nuevo estadio Santiago Bernabéu sale el Villarreal a calentar aquí imagino que tendrán que dar también los acabados como hemos visto la zona de tribuna lateral este bueno bueno hoy hemos visto cositas hemos visto muchas cositas parece que no pero sí bueno en la zona de tribuna del fondo norte con grado alta por supuesto podemos divisar la parte del Skywalk ahora parece que por aquí se ha apagado ah no 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 ahí está encendido mira ahí está encendido y si seguimos avanzando recorriendo toda la parte del lateral oeste ahí podéis ver también como están encendidos todos esos focos mostrando un color moradito como hemos visto estos días en mi cuenta de Instagram de color morado y fijaos la parte del lateral este por donde discurre todo el paseo 360 grados por ahí mirad qué bonito tipo relax tipo una especie de paseo relajado por lo más alto del mejor estadio del mundo mira 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 qué bonito mira qué bonito ay dios mío que también se va a quejar ruido Bernabéu de las luces de la fachada e incluso de las luces del paseo 360 grados mirad qué auténtica pasada como siempre digo como siempre sacamos aquí en el canal la cubierta cerrada los dispositivos led de las terzas también están apagados videomarcador encendido momento con las mismas animaciones y grafismos y con estas imágenes que por cierto el skybar Bernabéu sigue cerrado completamente cerrado hasta que no esté operativo el paseo 360 grados no lo abrirán así que con este modo gran angular en esta imagen nos despedimos de esta zona pero seguimos grabando la zona de tribuna del fondo norte también muy avanzada aquí llevamos viendo unos cuantos vídeos esta zona está prácticamente lista a falta de los acabados en la zona del techo pero ya sabéis que esta parte de aquí es sobre todo para personas de movilidad reducida subimos las escaleras mágicas al primer anfiteatro del fondo norte dejando a nuestra izquierda esta parte que ya vimos como lo habían colocado todo este material blanco como nuestros corazones madridistas y esto que ya pues hemos visto muchas veces en el canal los acabados finales a un lado a otro en el techo y los ascensores a falta de su operatividad aquí servicios disponibles acabados dados valga la redundancia y aquí otra de las zonas donde llevo los remates a un lado y a otro arriba la iluminación mira, mira, mira Fly Emirates Fly Rara lo del videomarcador cada semana cada jornada es brutal lo que pasa es que ahora como han bajado la megafonía pues no se nota mucho el sonido envolvente aquí estamos en el lateral este acabados finales en las paredes blancos acabados finales en el techo negro diferentes aparatos como altavoces posicionados en sus correspondientes lugares seguimos subiendo por el torreón norte torreón norte hemos dado una vuelta entera al mejor estadio del mundo y ahora podríamos ver desde aquí si está encendida la fachada lo que sí podemos ver es el encendido de los postes multifocales hola ¿cómo estoy? estoy últimamente muy atleta tengo muy buenas condiciones físicas alguien me reta a un partido de padel galerías internas del lateral este a la derecha uno de los vomitorios que da el tercer anfiteatro del lateral este aquí más concesiones que ahora aprovecharé a comprarme una hamburguesa en the night y yo imagino que los acabados aquí han progresado vamos a asomarnos porque queremos ver queremos ver la iluminación de la fachada a ver si lo han encendido no, no no han encendido nada hoy no hay prueba alguna pero mira este es el material que utilizan para las pruebas de la fachada pero mira lo que si podemos ver ojo es la plaza es la plaza la que está encendida de color morado pensaba que era la fachada pero no esto lo vimos el otro día en el instagram color morado con los postes multifocales proyectando ese color a ver si luego cuando salgamos podemos grabarlo imagino que si que locura que bonito me ha preguntado un hombre por qué 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 y recordamos bien caído ojo jacobo ¡Una, dos y tres! ¡Al morir! Bueno, mirad qué pasada la Plaza de Sagrados Grazones una vez que salimos del estadio. Mira, 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 mira. Mira qué auténtica pasada. Mira qué auténtica pasada, qué bonito. Y aquí la izquierda no están haciendo pruebas, ¿eh? No están haciendo pruebas, así que nada. Con esta imagen preciosa. Vamos, preciosa no, lo siguiente. De la Plaza de Sagrados Grazones. Espero que te haya gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Nos vemos pronto. ¡Hala Madrid!